¿Cómo me piensas plantear que no me tiene respeto? ¿Cómo me piensas plantear que no me tiene respeto? Si solo pienso en el lecho y empiezo todo a temblar Solo pensando en el lecho la rabia me hace temblar Yo aquí subido a mis penas sin plata ni para el bus Yo aquí subido a mis penas sin plata ni para el bus Debí hasta estar conmigo y lo pasé a la alcuna Yo debería sufrir conmigo y no sufrir conmigo ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué para cómo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué para cómo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué para cómo me vas a explicar? ¿Qué para cómo me vas a explicar? ¿Cómo sufro? Me compraste con caricias y enloquecí con tus besos Me compraste con caricias y enloquecí con tus besos Pero si no te comportas tendrás que afrontar los hechos Si te permito mentirme es porque te complementa Si te permito mentirme es porque te complementa Que no tengas ni en mi calma Si adentro traigo tormenta Óyeme bien, niña rica ¿Qué traigo mal? ¿Qué para cómo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué para cómo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué para cómo me vas a explicar? ¿Qué para cómo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué para cómo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué para cómo me vas a explicar? ¡Vamos! Te pregunté si me amabas, me respondiste tal vez Te pregunté si me amabas, me respondiste tal vez No resuelves un misterio que solo lo sabes tú Pero si en verdad me amabas, no hubieses sido a tanto A ver, a ver, la palabra es carajo, dice así Un, dos, tres, carajo Todo el mundo gritando con fuerza Un, dos, tres, carajo Pensando en alguien que hay que mandar a Cancún Un, dos, tres, carajo Y con toda la fuerza del desmecho Un, dos, tres, carajo ¿Qué se supone que vas a decir? Que el carajo me vas a explicar ¿Qué se supone que vas a decir? No te apuras, sí, no te llego en su piel ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué se supone que vas a decir? No te apuras, sí, no te apuras, sí, no te apuras No te apuras, sí, no te apuras, sí, no te apuras, sí, no te apuras ¡Ah!